Decidí hacer un máster porque quería abrirle puertas a mi carrera y poder acceder a puestos de dirección. Y lo hice en ESIC porque es una escuela de mucho prestigio y porque pone al alcance de los alumnos unos medios excepcionales. Pero además el profesorado ha accedido con mucho mis expectativas. Son ejecutivos del más alto nivel que ponen en común sus experiencias, las comparten con nosotros y hacen las clases muy amenas y muy participativas. Además esto ocurre en el entorno de ESIC que tiene un perfil eminentemente marquetiniano que me ha gustado mucho. Y además le prestan mucha atención a temas que son de un carácter un poco más humano o personal. Yo me he encontrado las puertas de los despachos siempre abiertas y al claustro siempre disponible y me ha permitido exprimir al máximo mi experiencia. Estudiar en ESIC ha sido un lujo.